¡Suscríbete! ¡Lanudito! ¡Lanudito! ¡Rienta bien la perra! ¡Enque usted le diga, le ponemos notas! ¡Lanudito! ¡Que vaya super! ¡Oiga! Es la chilindrina Es de rancho los cascabean Vamos a ver, viene al segundo caballero Este cabrón puso las patas hasta abajo La fuerte capa Se ha ido a irme reparando Ahí está nuestra banquilla Es la chilindrina Así se monta Le quedó el equilibrio Émparé Émparé la segunda Le quedó el equilibrio Émparé Émparé la segunda Émparé, émparé, émparé Vamos a ver, aflóquese Aflóquesele, ya le hizo la queda Vamos a ver Listo, atentos a la jugada Cuernos, cambas, salió limpio Listo, atentos a la jugada Cuernos, cambas, salió limpio Listo, atentos a la jugada Le ponemos en el escenario Los los, los comandores Viene el compa y los recorrentes ¿Por qué? ¡Empieza la jugada, salió limpio! Empieza la jugada, salió su bonito Ahí, bien, empiezo el volante Empieza la jugada, empieza la jugada Y empiezo el volante Listo, ahí le ponemos el volante ¡Vale, compañero! ¡Vale, con el recorrentes! ¡Vale, con el recorrento! ¡Vale! Vamos, agárrate, agárrate bien, hasta que tú digas, hasta que tú digas. Tráiganme el casco y el chaleco, muchachos, trumita, tráiganme el casco, angelito, el grullito, tráiganme el casco y el chaleco, muchachos, tráiganme el casco y el chaleco. Vamos, mi copa chiringo, ¿a dónde anda? Mi copa pantera, si anda por acá de este lado, saludo, es bien especial, viejo, ahí está. No le tengas miedo, plumita, no está casada, acércatele, no muerde, bueno sí, pero en el pespueso. Vamos a ver, señores, Clarita Lavaquerita, venganme, Clarita Lavaquerita, vamos a ver, siguenle ahí, muchachos. Parale, enche sonrisa se te va a borrar, ya risa y risa, ahorita hasta la sonrisa se le va a borrar, atentos señoras y señoras, déjale cuidado, ayúdenla, ayúdenla, muchachos. Muy bien, invéntale de lado, campeonales, auxídenla, dice, o lo dice, falta, campas, oye, limpia, ayúdenla, muchachos, dice, o lo dice, falta, campas, oye, limpia, ayúdenla, muchachos, páss. Miren, ya ven, vengase, no, mejor no, la va a quebrar, no la había visto bien, no se la va a aguantar, chingado, vente mija, vente, 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 no te creas, no te creas. Una más, soltera, viuda, casada, divorciada, con compromiso, tranquilos, cabrón, lo que hay que hacer por dinero, verdad, Dios, lo que hay que hacer para tragar. Vamos a ver, vamos a ver, vengase, ¿cómo lo vamos a movilizar esto, Juanito? Por parte de Pellejos, quinientos y le va la jera, mija, ¿cómo le apodan a ella, muchachos? No tiene apodo. Viene la gancita, si quiere, atentos, campeones. Dice, ¡cuál es la gancita, mija, 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 mientras no oiga sangre, no pasó nada, ¿eh? ¡Gracias!